jajaja 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 Hola amigos como estan? El dia de hoy nos encontramos aca en Pucuzana, Lima, Perú y hoy dia vamos, estamos visitando este bello lugar, este hermoso lugar y de pasada estaremos haciendo un poquito de pesca porque aca la gente se dedica mayormente a la pesca artesanal pesca en barcos se van hasta alta mar vuelven, bueno el dia de hoy nos toco pesca y vamos a darle con todo la fe y la bendicion de Dios Pucuzana queda al sur del pais, aproximadamente nos toma dos horas de camino tenemos que pasar Punta Hermosa, Punta Negra San Bartolo, Santa María y llegamos bien amigos el dia de hoy estamos aqui en Pucuzana vamos un rato vamos a pescar vamos a conocer un poquito de Pucuzana este es alla al frente tenemos al parque que ahorita estaremos viendo por ahi al sitio donde vamos a pescar donde vamos a pescar como vemos al frente tambien tambien hay su municipalidad digital de Pucuzana esta es la asociacion de gremio de pescadores donde todos se registran este es el parquecito de Pucuzana que lindo esta bien adornado esta bien bonito por navidad ya esta todo lindo muy bien ordenado esto estas son las calles este luego es un pequeño maleconcito en esta zona hay muchas tiendas cevicherias y la gente esta en movimiento de Pucuzana esta es la zona de la entrada de Pucuzana donde vamos a ingresar ya mucha gente mucha gente extranjera aqui no no caen no caen no caen bueno este es el pesquero donde los barcos llegan para desembarcar los peces que van por semanas y semanas del alta mar esta es una zona de pesquera acá es la zona donde sacan los hielos guardan los pescaditos para que se mantengan en la hielera bueno este es el pequeño pesquero que tiene su paradero donde todas las los botecitos salen para diferentes lugares diferentes sitios y que nosotros ya nos subimos para allá a un lugar donde vamos a pescar y los pasajes solamente nos cuestan 3 nuevos soles por persona y 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 ya este es el lugar donde vamos a pescar este es el este se llama gusanito ya amigo este es el lugar donde vamos a pescar acá nos vamos a acomodar bonito acá siempre pescamos no acá están los acá están las personas todos los amigos los primos que van que van acá a pescar a qué son las las carnadas para los si para los pescados ah y llega el varón al toque se desmaye esto son los las cartas vamos a preparar las carnadas acá estaban hechas las dos de caracol mira vamos a poner los dos Vamos a poner 2 de 2 de 2 vamos a sacar ya. Esta es la carne de test caracol mira. Caracol. Si lo ganas de unos unos. Estamos tratando de pegar las peinas. Gracias. No se helped. Ay si, por favor. as red. Tr Trustees. Buen día de fiesta, ¿qué pasa? Me avanza el video Me avanza el video Dos, dos, el de ahí A ver, ¿ya está el video ya? Sí, sí, sí ¿Qué pescadito es amigo? Esto parece que es un burburupo ¿Cómo se llama? Cabinza, cabinza Aproximadamente un kilo y medio Sí, sí Este es este Este es este Este es este Este es este El primero pescadito Espere, espere Este es una pintadilla Más o menos chiquito Vea Vamos a uno recién Espere, espere Espere, espere Ya Se agarró, mira Acá vienen los diez Dime Acá vienen tres más vida Tres salidos Tres salidos Tres salidos Tres salidos Tres salidos Tres salidos A Dios Que los pescados que hemos chapado Acá mi hermano ha cocinado un sudadito Y bueno Estuvo Bien rico Aquí vemos unos barquitos Que recién acaban de llegar de alta mar Mira Estos barcazos Son muy grandes Acá también la señorita Cito Que vende ensalada de fruta Vende chupetes Tres salidos Tres salidos Acá Bueno amigos Acá hace un calor impresionante Que ya no aguantamos Y que tenemos que tirarnos al agua Porque hace mucho calor Un saludo Ciencias Un saludo Un saludo De una Un saludo Un saludo Cuatro como yo? ya de pasadita estamos tirando una refrescadita acá en el en el agua de Pucuzana calor 40 grados de calor esta refrescante ya acá mi caosita se va a aventar Pedro aviéndose como sea pero aviéndose ya el día corre mira corres para acá y pum ahí vamos joder ahí vamos acá están los pescaditos que estamos chapando puras puras camisas jaja jaja mire este es en Pucuzana jaja jaja full diversión full bañazo acá hace frío para no? no pero no vuelve ah ya si dale 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 se encende el bote ya si encende el bote se encende el bote jaja No, 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 no. No, no, no. Bien amigos, ya estamos llegando al final de este video, fue un día muy bonito, pescamos, bañamos, un día muy inolvidable para mí y para todas las personas que estuvimos ahí, gracias a Dios, fue un lindo día. Bueno, también ha sido una invitación a todos los amigos que nos están viendo, a todos los amigos viajeros, a todos los amigos turistas que vengan a conocer este bello lugar, Pucuzana, que queda acá en Lima, Perú, hacia el sur del país y que la pasará muy lindo, muy hermoso, un lugar muy chévere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!